El fuego avanza en la zona oriental de Bolivia y hasta ahora habría devorado alrededor de medio millón de hectáreas según informes oficiales de la gobernación de Santa Cruz que declaró desastre departamental. Datos del colegio. ¡Está todo filmado! ¡Buenos días! Re-internet iba a decir Resilentos Internet. ¿Cómo están todos ustedes? Hace un rato que no vemos los videos. No así como hablando con ustedes. Está medio sucio acá. Pero es que ya estamos en Bolivia. Estoy hablándoles de una ciudad cerca de la frontera, Aguascalientes, donde vamos a ir. Eso vamos a vernos después. Solamente quería contarles que ya no estamos en Brasil. A ver. Lo más interesante de Corumbá fue llegar a Corumbá. La carretera en sí es bonita. Verde por todos lados. Es súper fácil. Estuvo recto. Y el atardecer fue el que nos pagó todo el viaje. Impresionante. Cielo rosado. En fuego. Un sol gigante. Lo disfrutamos. Paramos para tomar unas fotitos. La verdad que hermoso. En Corumbá llegamos de noche. Y Bolivia, por detrás de Bolivia fue súper fácil. Pensamos que iba a ser un poquito más difícil. 8 de la mañana. Aquí en Corumbá. Pero los que nos van en Corumbá y creo que el 98.9% no sabrá dónde está. ¿Dónde es Corumbá? Es la frontera con Bolivia. Brasil con Bolivia. El único inconveniente que nos podría pasar eventualmente es que... Como nos robaron los papeles en Brasil y sacamos una copia media mentirosita. Ahí de la aduana brasileña. Nos pueden decir algo, ¿no? Pero no sabemos lo que va a pasar. No lo sé. Lo vamos a averiguar. Como pueden escuchar el carro está calentando y por decisión ejecutiva de Kent. Lo vamos a mandar caminando a Diego. Diego va a tener que caminar 8 kilómetros en la frontera. No, lo que pasa es que para... Que camines, hombre. Que camines. Para no generar muchas sospechas en Bolivia porque somos tres chicos peruanos y pues... No queremos generar suspicacias en general. Vamos a pasar dos. Y él pasa solamente migraciones caminando y luego lo subimos más adelante para... También pasa más rápido, ¿no? Porque quizás con dos personas o tres personas se demora un poquito más. No sabemos cómo es, la verdad. Vamos a diez kilómetros de la... A cinco kilómetros de la frontera. A diez del próximo pueblo que se llama Puerto Guijarro. ¡Quijarro! Y nada, vamos a ser millonarios en diez kilómetros. Vamos a tener un poquito más plata porque se supone que Bolivia va a ser todo más barato. Veremos, ¿no? Entramos a Bolivia, todavía no pasamos migraciones porque... Se fue la luz. No puede ser. Se puede ser salida de una película. Se fue la luz de migraciones, así que estamos esperando que vuelva la luz. El chico se venía a cambiar dinero y a comprarse sin cars para el teléfono. Y estar listos para cruzar la aduana. Todavía no la cruzamos con el carro, así que va a ser temas de paro futuros. Pero... Fuera de eso, no... Ningún mayor contratiempo para entrar a Bolivia con el auto tampoco. Fue súper fácil también. Papeles en regla. Ya ingresamos a Bolivia. Fue más fácil de lo que pensábamos, la verdad. Diego... Diego salió del carro, pero no tuvo que salir. A comer. Pero no sabíamos que... No sabíamos que podía pasar, pero fue súper sencillo. Solamente lo que nos dijo la chica que ese papel que nos dio para entrar, lo tienen que sellar en todas las carreteras. Los policías lo van a sellar. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué acontece? En Bolivia... Bolivia tiene un truquito para el tema de la gasolina. La gasolina está subsidiada. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno paga parte de la gasolina para que al ciudadano le cueste menos. Que está... Un litro... Ponle, en el galón está como 8 soles. Muy barato. 7 soles 50. Muy barato. Pero es para los bolivianos, obviamente. Entonces... Ah, tiene nada así. No, que el sistema de... Sistema de... Sistema de llenado. Así es el sistema de llenado aquí. Ah, sí. Porque van a llegar Pedro y María. Va a llegar la próxima semana, Pulpín. ¿Te acuerdas? Eh... Aquí sí vamos a llenar para comprar las cositas acá. Y... Para mí la grifo acá. Sí. 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 Este sistema es nuevo para mí. Tienes que soplar acá. Pones acá arriba. Y se va hasta el tanque. Eh... Nosotros también queremos. Bueno... Tener una gasolina... queremos pagar el precio de regular pero no tenemos tanta plata así que necesitamos recursos y no normalmente es que pues consigues a un chico local y le hablas le pagas un dinero y este va a comprar gasolina en galoneras y eso lo que está haciendo ahorita kent es para limpiar el carro tienes que enfocar acá la manguera ya está ya, toma, está que bacán está todo roto ya vamos a salir de janeiro está que bacán porque el precio es muy caro está 3.70 para boliviano y 7.40 para extranjero que está bien no porque es para su gente y hay situaciones que merecen como la de nosotros, somos países hermanos, somos países hermanos, exactamente, me sacó la palabra de la boca y nada, eso lo quería, ahora estamos intentando llenar los tanques e irnos oh se sienta, ¿me tienes carrito chato? carros no, la peca boliviana es bolita, ¿no? no, ya no está pasando ya, ya no está pasando ya, ya, está ya, está que chorrea pero poquito mejor con el embudo, ya no pesa tanto una cámara y lo más interesante es Puerto Quijerro, aquí Aguascalientes que este fue un pueblo que yo lo vi en un canal de YouTube que se llama Chino Chano unos mexicanos que viajan en combi hace mucho tiempo por Sudamérica y vi que llegaron a este lugar, que decían que era un pueblo con agua con agua muy caliente en el río increíble, baños termales, pero no es un río abierto no es que sea un baño termal, es un río abierto que tiene agua caliente dije bueno, vamos para allá ahora vamos a ir a Aguascalientes, ahí hay un río que sale el agua de un volcán que rico hoy queremos llegar hoy día, ahí vamos a dormir no se han dado cuenta todavía pero yo estoy que lo veo ¿sí? ¿lo crees? no, no lo creo tanto, estoy seguro pero yo creo que podría ser que haya una fricción tensa pichula con pichula creo que todo lo de ustedes ya fue ya decidí, me bailé el pipísima y todo no, ya no puedo decirido y así fue cuando comenzamos a salir la carretera viendo que las carreteras bolivianas son súper buenas no creo que sea en todos lados pero se ha dedicado con la policía de acá porque para circular en bolivia a la hora de entrar tienes un papel que es de aduanas que lo tienes que tragar al salir del país pero atrás cuando hay el control policial te ponen sello uno el sello es gratis todo es gratis no necesitas nada más para circular solamente tu carrera propiedad de la carretera propiedad del auto, tu policía se conducir y nada más y ahora el policía me dijo que necesitan ordenes de circulación me dijo que no porque me dijeron en la montera que necesito solamente esto para circular no me dijo nada me dejó daría cuéntale la verdad a loco no, cuándo le bajaste cuándo le bajaste bueno son 50 bolivianos que no es tan caro que no lo hacen más todos los días nada más de verdad para los que vienen a viajar con auto como mi vehículo pues me parece que puede ser que se repita o no ojalá que no se repita pero puede ser lo más probable es que se repita que nos quieran pedir algo que no existe para sacarnos un poco de plata hay que tener cuidado nada más y nada por ahora Bolivia ha cambiado bastante porque el peaje no tiene precio pero las carreteras son buenas me sorprendió un montón solamente que estamos en temporada de incendios forestales y por primera vez en mi vida cruzamos un incendio forestal por el medio nosotros estábamos alucinados lo veíamos y no creíamos fuego por todos lados estamos llegando a Aguascalientes un pueblo aparte de la carretera de Bolivia de aquí para allá no hay ningún carro hemos visto contaditos o sea diez trailers y cinco carros y cada vez que pasa uno como que extrañamos gente en la carretera los saludamos acá los chicos están preparando hemos llegado a los diez mil kilómetros no nos dimos cuenta recién hemos estado en los cálculos y ya estamos en diez mil kilómetros haciendo el cartelito para tomar unas fotos aquí y atrás pueden ver un fuego gigante inmenso enorme no sabemos dónde sale pero estamos vallando directo desde el fuego mucho calor aquí y muchos bosquitos también no escucha sino que los dos están así medio inclinaditos y se ve bonito yo también ¿no? ah a ver Sí, se ve bien, se ve bien, ¿ah? Se ve bacán, weón. El fuego avanza en la zona oriental de Bolivia y hasta ahora habría devorado alrededor de medio millón de hectáreas según informes oficiales de la gobernación de Santa Cruz que declaró desastre departamental. Datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz estiman que el daño ecológico es muy fuerte y que la naturaleza tardará unos 200 años en repararlo. Una verdadera catástrofe medioambiental, a según este experta, porque se están quemando cuatro ecosistemas. Este fuego se ha expandido muy rápido. Este fuego tiene altas probabilidades de haber sido provocado por los humanos. Por poblaciones que se están asentando allá poco a poco. Sectores de oposición política criticaron al gobierno de no tomar medidas a tiempo para sofocar los incendios y cuestionaron el decreto 3973 del 10 de julio del presente año que da luz verde al desmonte y quema controlada de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y de comunidad en los departamentos de Santa Cruz y Deni. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa amigos? Hemos ido al Tucán ¿Ya? ¿Ya qué dicen? ¿Está allá? ¿Dónde está la luz? El tío dice Sí, pero voy a salir Vamos a regresar tarde Sí, pero en el caso Nos vamos a... Sí, pero voy a salir ya ¿Cuánto? La entrada vale 30 Ah, sí Usted tiene que tener Su carpo, su sleeping Y nos habían dicho 10 hace rato 30 Dice que hay otro Que es más barato Que es el Herborio Que está más abajo Pues es Arenal de Tren Así ves, ¿no? Y la de esto Y dice que... Está 20 Pero te cobran aparte el techo ¿Cuál es el techo? Sí, hijo ¿Cómo dijo? Te cobran el techo, ¿no? No, o sea, si quieres 20 sería tu ingreso Según este tío del Tucán Y además Es alquilar una carpa Si hace falta Si hace falta Y la carpa ahí Quién sabe cuánto estará Puedes poner 20, 30 más O sea, nuestra mejor El mismo tío es el de hotel Sí Vamos nomás Al que te ofreció 120 O pulsamos O pulsamos